los rates han sido históricamente la inversión más rentable en bolsa por encima del s&p 500 y además son inversiones bastante seguras así que hoy vamos a analizar el sector y vamos a ver tres rates muy interesantes para invertir ahora y además te diré cuál es el que más me gusta personalmente venga empezamos hola y bienvenido por qué invertir en rates un motivo importante es porque han tenido históricamente mayor rentabilidad anual que los principales índices tenemos una rentabilidad de casi el 14% para los rates frente a un 7,49% del s&p 500 un 722 para el nasdaq y casi un 8% para el dow jones si miramos la rentabilidad media anual del inversor particular según este estudio es de sólo el 2,6% y la mayoría de estudios coinciden en que no supera el 3% anual y esta rentabilidad del inversor particular está muy lejos de la rentabilidad de los rates en este gráfico que parte de 1990 vemos también que la inversión en rates ha sido más rentable que invertir en el s&p 500 un rate básicamente es una empresa que compra inmuebles para después alquilarlos siendo algo tan simple como es posible que hayan generado bastante más rentabilidad el s&p 500 van a seguir siendo más rentables vamos a ver todo esto los rates tienen las siguientes ventajas que los hacen ser más rentables 1 el valor de sus activos es decir de los inmuebles tiende a subir al contrario que la mayoría de empresas en las que sus activos van perdiendo valor 2 sus ingresos son recurrentes y muy predecibles todos los meses factura las cuotas de los alquileres y asegura un flujo de efectivo constante 3 suele firmar contratos de larga duración esto da estabilidad a los rates y así tienen asegurados los ingresos futuros 4 tienen la ventaja fiscal de no pagar impuestos si pagan a los accionistas al menos el 90% de su beneficio en forma de dividendos 5 apenas sufren en las crisis económicas debido a que siguen facturando los alquileres mes a mes y a los contratos de larga duración lo podemos ver con simon property y la evolución de sus ffo que son los beneficios que tiene un rate y vemos que apenas bajaron durante la crisis del 2008 a pesar de dedicarse a los centros comerciales que podrían sufrir más en principio que las residencias de ancianos por ejemplo todo esto hace que hayan tenido más rentabilidad como estos cinco factores seguirán existiendo en el futuro probablemente los reyes sigan generando la misma rentabilidad o más que el sp500 además esto hace también que sean inversiones de riesgo medio bajo el riesgo será medio o bajo dependiendo del tipo de edificios que alquile el rate por ejemplo alquilar centros médicos es más seguro que alquilar oficinas ya que hay mucha oferta de oficinas muchas oficinas vacías y el teletrabajo también puede penalizar veamos ahora los riesgos uno de ellos es que suban los tipos de interés ya que esto aumentaría el coste de la deuda y un rate necesita bastante deuda además esto haría aumentar la rentabilidad de los bonos y habría gente que invertiría antes en bonos que en reyes por eso existe la idea del problema de los tipos de interés alto sin embargo en periodos de tipos de interés alto el rendimiento de los reyes ha sido al menos similar al del sp500 como ocurrió en la década de los 90 y esto se debe a que los tipos altos se dan en épocas de expansión económica donde aumentan la ocupación de los edificios y esta expansión compensa con creces el aumento del coste de la deuda aunque sea un riesgo que realmente no afecte mucho no lo podemos controlar pero si podemos controlar los siguientes riesgos riesgo de crédito los reyes pueden generar parte de los ingresos provenientes de hipotecas y estas hipotecas pueden sufrir impagos riesgos según el tipo de inmueble a la hora de alquilar no es lo mismo alquilar un hotel viviendas centros de salud prisiones o residencias de ancianos y tampoco es lo mismo tener los edificios en zonas urbanas o en entornos rurales si queremos reducir estos riesgos podemos invertir en reyes que estén poco expuestos a ingresos que vengan de hipotecas y también podemos invertir en reyes que tengan edificios que sea fácil que estén siempre alquilados visto esto ahora vamos a hacer una comparación de reyes partimos de esta selección de reyes donde tenemos gestión de diferentes edificios residencias de mayores y centros de salud centros comerciales residencias de estudiantes restaurantes de comida rápida almacenes viviendas o prisiones entre otros vamos a comparar sus números empezamos con la deuda neta que es importante ya que como vemos todos tienen una deuda bastante alta y será conveniente invertir en un rate que no esté muy endeudado la deuda neta sobre los afo representa los años que tienen que dedicar todo su afo para liquidar su deuda recuerdo lo que eran los afo que es un ajuste de los ffo los ffo es sumar al beneficio neto la depreciación ya que los edificios no se deprecia no pierden valor y se restan las ganancias en venta de propiedades ya que son ganancias puntuales como hemos dicho un red se dedica a comprar edificios para después alquilarlos y para ello necesita hacer un desembolso fuerte de dinero así que lo normal es tener que recurrir a deuda bancaria es importante que esta deuda sea la menor posible aparte de para reducir riesgos también es importante para reducir el pago de interés y no sólo eso sino para tener colchón para poder pedir más deuda para comprar nuevos edificios y así poder crecer los márgenes sobre los afo que tienen suelen ser muy grandes debido a que el negocio de comprar y alquilar no requiere de casi gestión los roces son en general bajos debido al gran capital que tienen que invertir para comprar los edificios aquí podemos ver como los afo de todos los reyes suele ser bastante estable y con ligero o moderado crecimiento no ha sufrido ninguno por la pandemia salvo simon property pero tampoco de forma importante este es el precio sobre los afo al que cotiza este ratio es similar al pero recuerdo la deuda neta por su importancia tenemos la rentabilidad por dividendo y el payout que es la parte de los afo que genera la compañía y que paga a los accionistas en los reyes es bueno que el payout no sea muy alto ya que al estar obligados por ley a repartir como mínimo el 90% de los beneficios que es una cantidad muy alta lo mejor es que puedan retener el máximo de los afo para poder comprar nuevos edificios o reducir deuda visto todo esto ahora vamos a analizar los tres reyes que me han parecido más interesantes wp caray es un rey que cotiza en la bolsa de eeuu y es de los más diversificados en cuanto a tipo de edificios que alquilar como vamos a ver la mitad de su negocio viene del alquiler de inmuebles industriales y de almacenes un 22 por ciento son oficinas un 17 por ciento son para retail y el resto son de diversos tipos de edificios como gimnasios restaurantes hoteles laboratorios etcétera y están repartidos por distintos países y tiene un 34 por ciento en europa tiene clientes de todo tipo como se puede ver en la imagen y sus 10 principales clientes son estos siendo el tercero la junta de andalucía a la que alquila 70 oficinas aquí nos muestra los años que quedan de contrato y de media a sus contratos les quedan todavía más de 10 años lo que asegura las ventas futuras y la recurrencia de ingresos posee 1215 inmuebles y tiene casi el 100% ocupados es decir alquilados que está muy bien estos son sus ingresos y casi todos proceden de los alquileres y una pequeña parte de la gestión de inversiones ningún ingreso proviene de hipotecas así que evita el riesgo de impago de estas hipotecas este es su equipo directivo donde el valor de las acciones de la mayoría de sus miembros es bastante superior a su salario que siempre incentiva a una buena gestión para que la acción suba en bolsa el ceo aunque lleva tres años en el puesto lleva 19 años en wp kari la acción se mantiene a los mismos niveles que cuando entró al cargo de ceo jason fox que no está mal teniendo en cuenta la bajada brusca de marzo de 2020 debido a la pandemia estas son las compras y ventas de acciones en 2020 de los insiders es decir de las personas con información privilegiada y vemos como sólo ha habido compras que siempre es buena señal hemos visto equipos directivos mejores donde estaban los fundadores y que además eran de los principales accionistas pero en este caso tenemos un ceo con gran experiencia y el equipo directivo tiene buena cantidad de acciones el macro entorno ya lo hemos visto así que nos lo saltamos vemos cómo va a cerrar 2020 en niveles similares a 2019 que está muy bien teniendo en cuenta la situación de pandemia niveles similares para 2021 que es normal debido a esta situación y al fuerte crecimiento que tuvo en 2019 si miramos desde 2014 el crecimiento es de un 7% anual no cogemos desde 2013 ya que no hubo muchos y nos saldría un crecimiento mayor y tampoco queremos engañarnos estas son las deudas principales que tiene y el tipo de interés al que se financia y vemos que paga un 3% de media de interés y esta es su deuda de 6 mil millones que vimos que era de 7,4 veces su afo bastante elevada pero relativamente baja si comparamos con otros reyes tiene un margen muy alto y un troce bajo que es lo normal como vimos aunque tenga esta deuda elevada el tipo de interés que paga por ella es bastante bajo así que las entidades financieras ven poco riesgo en wp caray el vídeo es informativo y no es una recomendación de compra hemos visto que sus afo estaban creciendo al 7% anual pero cuando uno compra acciones de un raid también piensa en el dividendo que va a cobrar y vemos que desde que salió a bolsa en 1998 ha crecido año a año ahora aprovecho para darte las gracias por ese pequeño gesto de dar me gusta no cuesta nada pero ayuda mucho al canal gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con un amigo al que le pueda interesar este es el precio sobre los afo al que ha cotizado y vemos que de media es casi 14 que es el que vamos a utilizar para la valoración los afo con los que cerrará 2020 serán alrededor de 4 con 68 que si lo multiplicamos por 14 obtenemos un precio objetivo para 2020 de 65 con 52 similar al precio de la acción actual suponiendo que continúa creciendo al 7% anual tenemos lo siguiente paga un dividendo del 6,3% pero como emite un 1,8 por ciento de acciones la rentabilidad se quedaría en un 45 por ciento anual que sumado al 7 por ciento anual de crecimiento nos daría una rentabilidad total para la accionista del 11,5 por ciento anual wp caray es una buena acción para un inversor que quiera cierta tranquilidad y además una rentabilidad más o menos está ahora vamos a ver la segunda acción una acción con más riesgo pero también con mayor potencial geo group cotiza en la bolsa de eeuu y posee alquila y opera prisiones de máxima media y mínima seguridad centros de detención centros de resección o servicios para jóvenes entre otros la acción está siendo excesivamente castigada desde 2017 y el análisis de geo fue pedido por vosotros concretamente por carlas rock geo cuenta con 22 mil empleados un raid apenas tiene empleados ya que sólo compra los edificios para después alquilar pero en este caso geo también gestiona esos edificios como por ejemplo las prisiones y el personal que está en ellos también es de geo y por eso cuenta con tantos empleados divide sus ingresos en cuatro áreas los servicios de seguridad son las prisiones y centros de detención geocare son los centros de rehabilitación centros para jóvenes o sistemas de seguimiento electrónicos entre otros un 1% proviene del diseño y construcción de nuevas instalaciones y un 9% son servicios de seguridad fuera de eeuu ya que también está en australia sudáfrica y reino unido este es su equipo directivo donde al frente está el fundador que siempre es bueno y es uno de los principales accionistas sus acciones valen unos 30 millones su gestión se refleja en la evolución de la acción en la bolsa de valores a pesar de la fuerte caída de los últimos años la acción se ha multiplicado por nueve además de ir pagando buenos dividendos estas son las compras y ventas de acciones en 2020 de los insiders vemos como el ceo ha comprado varias veces y vemos grandes compras de más de 4 millones a 16 dólares por acción el ceo se gastó 8 millones de dólares en comprar acciones de geo es decir el máximo responsable que a su vez es el fundador y es la persona que mejor conoce la compañía cree o al menos creía cuando compró que a 16 dólares la acción estaba barata hoy día la acción cotiza a unos 9 dólares así que puede ser una buena oportunidad los ingresos son bastante estables y se espera que crezcan al 1% anual estos años si miramos desde 2004 vemos crecimiento habitual en las ventas y ha sido de media del 8 por ciento anual los afo desde 2013 han crecido al 45 por ciento anual así que es una compañía bastante estable su deuda ha ido creciendo hasta ser a día de hoy de 8,9 veces sus afo y paga un interés por ella entre el 5 y el 6 por ciento así que es una deuda cara por lo que un objetivo de geo es ir reduciendo la deuda año a año y está tomando medidas su margen es de sólo del 12 por ciento debido a que gestiona los centros y el roce es mayor que en otros reyes en su cuenta de resultados vemos grandes gastos operativos debido a todo el personal que tiene y que no tienen otros reyes históricamente ha cotizado a un precio sobre los afo cercano a 9 más bajo que otros reyes por tener un negocio de menor calidad y vemos como nunca ha cotizado tan barato como ahora llegamos a la valoración si multiplicamos el precio afo razonable de 9 por los afo de 2020 esperados de 2,42 dólares por acción llegamos a un valor real de geo de 21 con 78 dólares por acción suponiendo que apenas va a crecer tenemos lo siguiente con un potencial de revalorización del 135 por ciento además pagó un dividendo de 1,92 dólares en 2019 que supone un 20 por ciento de rentabilidad sin embargo a finales de 2020 lo redujo a 1,36 pero tenemos una nota de prensa de geo muy reciente del 15 de enero donde informan que el dividendo trimestral será de 25 centavos lo que supone un dólar al año según palabras del ceo para poder dedicar más dinero a pagar deuda lo que me parece una sabia decisión así de los 2,42 dólares de los afo que va a ganar geo puede dedicar 1,42 a pagar deuda nos podríamos preguntar pero al ser un rey no debe pagar un dividendo de al menos el 90 por ciento de los beneficios efectivamente es así pero los beneficios por acción que declararán en 2020 serán de 1,10 dólares y el 90 por ciento de esto es precisamente un dólar puede dedicar gran parte de lo que realmente gana que son los afo a pagar deuda porque oficialmente gana mucho menos algo habitual en los reyes por lo tanto tenemos una rentabilidad por dividiendo del 10,8 por ciento que sumado al 1 por ciento de crecimiento esperado nos da una rentabilidad anual del 11,8 por ciento además del potencial de revalorización gran potencial y buena rentabilidad anual pero ojo que geo también tiene sus riesgos los vemos estos son algunos de los ejemplos de los centros que gestionan otros además los tienen propiedad vemos que los contratos no son tan largos y tienen posibilidad de prórroga estos contratos los puede perder por los siguientes motivos 1 por rescisión unilateral por parte del cliente previa notificación con una antelación entre 30 y 180 días 2 por no renovar el contrato es decir por no ejecutar las prórrogas aunque la tasa de renovación es alta del 90% y 3 por no ganar la licitación una vez que finalicen las prórrogas cuando salga el concurso público estos son los contratos de geo que se espera que salgan a concurso aunque la mayoría no saldrán a concurso antes de 2025 la llegada de baiden al poder puede incentivar la reducción de contratos que se adjudican a empresas privadas geo cobra por la ocupación de sus centros y no una cuota fija como la mayoría de reyes este sistema de facturación ha hecho que al reducirse la ocupación en 2020 por la pandemia sus ingresos en 2020 hayan bajado pero los costes se mantienen cuenta con muchísimo personal lo que conlleva más gestión y más costes fijos y tiene una deuda elevada como vimos como inversores tenemos que decidir si queremos asumir el riesgo que tiene invertir en geo y si aceptamos esos bajos crecimientos si queremos una acción explosiva y de crecimiento eham puede ser una buena acción y te dejo el análisis por aquí en cambio si queremos un rey más seguro sabra y se no property son también acciones interesantes pero ahora vamos a ver otro rey y es el que personalmente más me gusta national health investors es un rey que se dedica a la compra y posterior arrendamiento de residencias de mayores y centros médicos principalmente capitaliza 3.000 millones y lo hace con sólo 17 empleados a diferencia de los 22.000 que tiene geo esto hace que sea muy fácil de gestionar y que el coste de personal sea mínimo me gusta debido al precio al que cotiza a la relativa baja deuda porque retiene parte de los beneficios en la empresa y porque gestiona residencias y centros de salud que son edificios muy necesarios y por lo tanto es menos probable que se queden sin alquilar la analizamos en detalle hace unas semanas y desde entonces otro insider ha comprado más acciones que siempre es buena señal el análisis que hicimos sigue siendo perfectamente válido y te lo dejo aquí también te dejo aquí el botón para que te puedas suscribir si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y recuerda compra barato y vende caro